Poli buena, poli mala, las tácticas habituales no están funcionando con un sospechoso especialmente duro de pelar Tantito necesito darle una buena táctica Y bueno, esto lo hacemos siempre, así que vamos a salir de poli mala, porque con esto siempre le soltamos las cosas a los polis Y bueno, vamos a ver que tal nos va en el capítulo de los del barrio el día de hoy Así chicos, estaba muteada, por eso estoy empezando en este espel momento del capítulo Pero bueno, da igual, vamos a ver que pasa el día de hoy ¡Hola! Soy Eno-chan y tenemos aquí a un vecino queriendo entrar, quiero suponer, no estoy del todo segura Pero creo que es Miguel Crespo, no lo conocemos de nada, pero no nos vendría mal, aunque estén cansadísimos Bueno chicos, bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ubicarnos, vamos a sentirnos todos en un mismo sitio Y vamos a ver, fíjense que bonita nueva casa tienen los del barrio chicos, que bonita hermosura de casa Es una casa de dos pisos, ¿por qué dos pisos? Porque tres pisos la verdad es que me da pereza que subiesen hasta el tercer piso Y yo creo que dos pisos quedan muy bonitos, fíjense que bonita casa desde afuera Le hemos quitado el observatorio de atrás y hemos puesto una hermosa fuente Pero ¿saben qué? Vamos a empezar con la parte de adelante Aquí está, fíjense, aquí está lo que es el observatorio, la entrada Y vamos a empezar con las habitaciones, con la parte de abajo de la familia de los del barrio Fíjense que bonito sitio, bueno, excepto por el bate roto Que de hecho no sería mal que Guillermo averguille, ponte ahí a reparar mientras yo presento la casa Vamos a ver, tenemos la cocina, ahora está del lado derecho ¿Se acuerdan que antes estaba del lado izquierdo? Pues ahora está del lado derecho la cocina Ahora, uy, 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 fíjense, fíjense que está bien perdido esta cosa de aquí Vamos a quitarlo y vamos a poner otra vez Ahí está, hagan de cuenta que esa lámpara nunca estuvo ahí Tenemos a la cocina del lado derecho, igual de verde, igual de bonita Vamos a poner las paredes para que se vean, fíjense que preciosidad Y también tenemos un violín perdido aquí, este también no sé qué hace aquí Pero es un violín perdido de gama única O sea, ¿quién tiene un violín perdido tan bonito en la cocina? Nadie, solamente los del barrio Ahora, tenemos lo que es la parte de la chimenea Que también no sé qué hace la chimenea, está como que muy mal puesta en una ventana, ¿no? ¿Qué rayos hace? O sea, ¿qué hace la chimenea aquí? Vamos a ver si la podemos modificar Ahí está, ahora sí, una chimenea Pero en vez de poner esto aquí, vamos a poner esto acá Y vamos a poner bien lo que es la chimenea al fondo Ahora sí que sí, ahora sí que sí, chicos, ahí está Ahora, como pueden ver, tenemos lo que es en la sala Aquí, para cuando quieren entrar, pues se van a la izquierda Pero a la vez pueden tener una vista bonita hacia el jardín Tenemos un mini jardín, chicos Que es para por si quieren hacer una pequeña carne asada Puedan venir a tomársela aquí Decidí hacerlo más pequeño Porque realmente no me interesa que sea muy grande el jardín Porque luego, pues como que nos sobra espacio Pero también tenemos un sitio muy bonito Para que ellos puedan venir a esta parte de acá A distraerse un poco con la fuente Fíjense qué bonita pared hemos puesto Para que nadie se pueda meter a robar esta vez Porque antes la gente se podía meter a robar cuando quiera ¿Qué te pasa, Guille? A ver, Guille, necesita bañarse, necesita dormir Y necesita terminar sus deberes de músico Pero lo que hoy sí vamos a hacer Que se bañen, ¿no? Ya que está, de hecho, ¿sabes qué? Antes de que te bañes vas a buscar piezas Y después vas a tirar todo Porque es que después nos va a sobrar un montón de cosas Así que después de la limpieza Después de la limpieza Vamos a hacer que te duermas Pero ¿saben qué? También no vamos a ir a ver su habitación Porque ahora vamos a ir al salón de fiestas Ahora el salón de fiestas ¿Se acuerdan que estaba en el tercer piso? Ahora está en el primer piso Fíjense qué bonita piscina Con vista también hacia lo que es Los vecinos Ahí como están chismoseando los vecinos A la vez que ves el super río que tenemos ahí al lado Y a Pozolito A Pozolito le encantan Como puede ver ya lo está estrenando Aquí pueden venir a comer la música de la familia Porque tenemos un montón de músicos en la familia Y una barra que nunca puede faltar A ver, Pozolito, ¿qué necesitas hacer? ¿Dormir o qué? Pues vamos a presentar ahora La habitación de arriba La habitación de los chicos, chicos Aquí está Esta es la habitación de... Ah, no, empezó con la habitación de los padres No, pues vámonos a la habitación de Pozolito Pozolito Fíjense qué bonita habitación de Pozolito, chicos Esto es super moderno Super sencillo Blanco por todos lados Rojo de repente Y una lámpara blanca Para que pueda alumbrar muy bien la cama ¿A poco no está precioso? Está genial Y además su mueble es super moderno Es un sitio espectacular Y no podemos perder un sitio de... De que a él le encanta crear cosas nuevas Así que su sitio de creatividad Lo sigue teniendo en su mueble Junto con lo que es El sitio de cenizas de su padre Así es, chicos Él guarda las cenizas de su padre Como buen hijo que es Y bueno Ahora, vámonos con los dos chamacos Fíjense que tienen la habitación exactamente igual Porque tienen la misma edad Así que me pareció buena idea Hacer las habitaciones más o menos parecidas No son exactamente iguales Porque obviamente, como pueden ver Acá no están las ventanas Que tiene este tamarín Tamarín no tiene ventanas Así que le hemos puesto directamente pared Pero a Frauditas Y le hemos puesto unas ventanas Y una colección de ranas Que fueron a hacer ¿Se acuerdan cuando salió el DLC de acampada? Pues ella consiguió unas ranas muy bonitas Y su parte de hacer las cosas en el laboratorio Y tamarín tiene lo que es los insectos La colección de insectos Que creo que está un poco variado No, la verdad es que se ha repetido Creo que tiene como 50 abejas No sé por qué Te encantan las abejas ¿Saben qué? Vamos a liberar unas cuantas abejas Cuando no se da cuenta Porque si se da cuenta Luego le dan un berrinche ¿Y para qué queremos el berrinche? Y le pusimos unos peluches preciosos Para que adornen Fíjense que la verdad es que está Muy, muy bonito Ahora, vamos a ver El baño sigue exactamente igual de cochino Que siempre Y la verdad no le hemos cambiado nada Pero si nos vamos ahora A la habitación de los padres Como pueden ver Uy, miren Mark ¡Qué bonito! Estamos durmiendo ¿Sabes qué, Mark? Levántate y duérmete Con una persona decente Que luego andas ahí Todo mal vestido Que no descansé bien Porque la gorra se me estampó ahí en la cabeza Y pues no Así que descansa bien Tenemos la habitación de los padres Amplia Ventanas grandes También para que tengan un gran paisaje Mira, desde aquí Desde que duermen Este Mark puede ver las vistas Bien bonitas que tiene Desde acá, miran Fíjense Qué preciosidad de sitio Y además Este, quien esté trabajando aquí Pues puede también estar viendo El paisaje o la vecina Corriendo de repente Desde la habitación Así que Y por último Tenemos el balcón Super balcón De entretenimiento Que aquí se pueden tomar Unos baños de burbujas ¡Oh! No me digas que descomposo ¡No! Este es el sitio de Big Blood Todo está descompuesto en esta zona ¿Saben qué? Vamos a hacer que mandar a Taquita A ver Taquita ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo vas? Vamos a hacer que Taquita Pues sí Pues que se vaya a dormir Vamos a hacer que todos se duerman Y esperar a que sea el día siguiente Para organizar la fiesta Y que todos cumplan años Así que bueno Vamos a esperar A que alguien se despierte Es chuchu Bueno chicos Ya se despertó Pozolito Estoy aquí viendo Desde afuera Cómo se ve de noche La casa de los de barrio ¿A poco no quieren una casa así? ¿A poco no es hermosa? Fíjense qué bonita se ve A mí me da una envidia Si no fuese yo la creadora Me daría mucha envidia Ahora más estás Pozolito Vamos a ver Pozolito ¿Dónde estás? Estás moviéndote de aquí a allá A ver ¿Dónde estás? ¡Ah! Estás haciendo de la chis Ok, perfecto Estás haciendo de la chis Necesitas darte una buena ducha Darse una ducha Necesitas creo que también Hacer la tarea No estoy del todo segura Vamos a ver ¿En cuánto tiempo? ¿En 7 horas empiezas a la escuela? Pues sabes que Ya no vas a ir a la escuela Porque vas a hacerte Un hombre madurote Así que vamos a festejar Tu cumpleaños Preparar un evento A ver Quizás estemos 2,000 simoleones No estoy del todo seguro A ver Planificar un acontecimiento O sea Vamos a planificar el cumpleaños En cuanto termine de darse la ducha Fíjense qué bonito Baño oscuro Negro ¡Wow! La vez que ya tiene mucho Que no había visto Un baño tan precioso O sea Obviamente Lo he diseñado así ¡Ja! Ay, ok No Me calmo Ah, sí, sí No les he enseñado Ah, sí, sí Les he enseñado la fuente bonita Y la parte de los arbustitos Para que ellos puedan plantar La vez que esta casa Me gusta mucho más No sé Pónganme en los comentarios Si realmente a ustedes les gusta Que yo sé que sí Porque tienen muy buenos gustos Así que Pónganme en los comentarios De todos modos ¿Qué es lo que más les gustaba De la casa anterior A esta casa? A ver Fiesta en casa Fiesta en casa Fiesta disfraces Convite Boda Fiesta de cumpleaños Cuesta 100 Simoleones Es súper baratísima Así que no vamos a tener problemas Creo que la boda era la cara Sí, mil ¿Deén? Sabían Pero no Ninguna cuesta 2000 Solamente la boda Es que vamos a festejar Una fiesta de cumpleaños De tres personas Vamos a ver Cumpleañeros Necesitamos Uno, dos, tres Cumpleañeros Ahí están Tres cumpleañeros Invitados necesarios dos Pues vamos a invitar A todos los demás Mira A Anchan No puede faltar A Antonia A Chinchan ¿Dónde está? ¿Y su madre? ¿A poco no les opusieron A hablar con su madre? ¿A poco no conocen todavía A Jin? Oh my gosh Ni modo Pues tenemos que invitar A estos A unos chamacos No hay más chamacos por aquí Son los únicos niños Que conocen Oh pues solito ¿Qué pues? Que no fuiste a presentarte Con la madre De tu futura ¿Sí? Creo que sí lo había saludado No sé qué ha pasado Bueno pues ni modo Pues no va a venir Ni modo Vamos a ver Para allá Ahora Katerin Vamos a ver Katerin Pompakase Nunca nos cocina Nada mal Invitar un coctelero Vamos a uno que no conocemos Porque no conocemos Ningún coctelero Y entretenimiento Pues taquita La del barrio No puede faltar Taquita la del barrio El entretenimiento Vamos a ver No estoy invitado No estoy segura Que hayamos invitado Su padre ¿Dónde está tu papá? ¿No vas a invitar a tu papá? No sé Si ahí está Guillermo Ya no casi Dejabas a tu padre Fuera de la fiesta ¿Qué clase de persona Descorazonada eres? En la residencia Residencia Ya Ay qué bonito No En la residencia Hernández Así que vamos a festejar Aquí Vamos allá Fiesta de cumpleaños Vamos a empezar Vamos a empezar Tocaron instrumentos musicales Por una hora De contar chistes Y contar chistes Estando vacilón Ok Muy bien Lo menos que yo creo Que la familia Dentro de nada Se va a venir aquí A ver Vienen todos Esverladísimos Pobrecillos Ya sabes Que a quien se le ocurra Hacer una fiesta A la 1 49 de todavía un viernes Si fuese un sábado Domingo Quizá Pero todavía no A ver Los cumpleaños Necesitan una tarta Así que vamos a hacer Que taquita Que ya está a punto De despertarse Oh Timing perfecto Timing perfecto A ver Entonces Vamos a ver Servir Servir Sena Preparar comida Vamos a preparar comida Y vamos a preparar Yo creo que para todos Para que Unas galletas De trocitos de chocolate Y también vamos a preparar Una comida gourmet Que va a ser un super Mega pastel Pega pastel Tortinegra Blanquinegra No sé por qué Blanquinegra Aunque creo que hubiese sido mejor Bueno vamos a preparar varios De hecho Preparar más comida gourmet Yo creo que Una ¿Dónde está la de hamburguesa? Pues negra y blanca Y preparar también la comida Comida gourmet No Comida gourmet no va a ser Va a ser comida normal Que va a ser la tarta de hamburguesa Aquí está Pastel de hamburguesa Ahí está bien Dejando la casa por la ventana Pozolito Ya está recibiendo a la gente Necesitamos contar chistes A ti te podemos contar Un buen chiste vecino A ver Contar chiste Presentación Graciosa Presentación graciosa A ti también te vamos a contar Un chiste Presentación graciosa Y ya te hemos presentado Perfecto No 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 Tú no Creo que me estoy confundiendo A ver tú no Vamos a ver Tú 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 Ahí estamos Ahí estamos Ahora si te lo conoces Gracias por venir Gracias por venir Gracias por intereses Realizar choque de caderas Y contar chistes ¿Dónde están los chistes? Vigorizado Estás vigorizado Perfecto Gracioso Contar chistes de Tok Tok Contar Contar Necesitamos dos Chistes de Tok Tok Gracioso Y contar chistes de Leyes indígenas Porque si nunca fallan Contar chistes Estando plan vacilón También tenemos que ponernos Vacilones Pues nada Vamos a ponernos Vacilones Pues total Hacer una imitación Y contar una historia graciosa Ella se ve muy guapetona Pero creo que a esa edad adulta Y además No Que solamente tenemos ojos Nosotros para una Ahí está Para la que le tenemos ojos ¿Qué te pasa? Está así como que triste Te hemos despertado ¿Verdad Anchan? Intentar animar Vamos a intentar animar Ahí está Hemos contado dos chistes Intentar animar Vamos a animarte Porque es que no puede ser Que estos dos chicos Estén tristes Así que vamos a animarla ¡Blasilón! Perfecto Vamos ¡Blasilón! Incordial picaramente No Eh... Gracioso Vamos a contar una historia Y descabellar Chiste de pingüinos Perfecto Chistes contando Estando vacilones Y a bofetear ¿No? Porque vamos a bofetear ¿No? Contar la historia de pingüinos Y otro Contar el chiste de tiktok Que deja de hablar con esta gente Y ven con An An te necesita No seas así Tu futura Tu futura te necesita ¡Oh! Que emocionante Y jugar un juego En el Sims Con el Sims Que cumple años Ok Tenemos muchos compañeros Así que Eh... Sabemos que vamos a hacer Tú vente acá Para reparar esto Reparar Vamos a repararlo Para que se puedan poner a jugar ellos dos A ver Ahí está Cumpleañeros Tocar instrumentos durante una hora En cuanto termine ella de preparar tantos pasteles ¿Qué te pasa? ¿Te dejaste de preparar pasteles? Preparar comida gourmet Pues vas a preparar la tarta Tarta blanquinegra Eh... Eh... Tocar instrumentos Creo que ese es de niños Así que vas a tocar ese instrumento Para hacer que la gente se sienta muy bien Cantar Improvisar Componer canción Bueno, comentar cantar canciones Opciones Música cautivadora Más opciones A ver Eh... Colocar en el inventario No Cantar canción De hoguera Y dulce nube de azúcar Ahí está Dulce nube de azúcar Solamente durante una hora Ok Pues quieren que la pobre mujer Tocar concierto Ahí está Tocar concierto No pueden quejarse después de esto A ver Vamos a ver ¿Tú cómo estás? ¿Estás enfadado? Porque hay niños Y ya sé que no te gustan mucho los niños Pero dentro de nada Se convertirán en adolescentes Ahí está Reparando Uh Ok Va todo perfecto Hacer que simes vean monólogo Que vean un monólogo A la vez Vean un monólogo Necesitamos un monologuista Ni siquiera tenemos monologuistas A ver ¿Dónde está el monólogo? A ver ¿Cómo se hace esto? Esto es súper extraño ¿Cómo vamos a hacer que vean un monólogo? Jugar así con sims A ver Necesitamos una mesa Supongo Para jugar Así que a ver Pausa 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 ¿Dónde está la mesa? Para que jueguen ellos No tenemos una mesa Aquí Un montón de cosas sin usar ¡Ay! Una tarta Sin que nadie se dé cuenta Vamos a poner esa tarta por ahí Como el que no quiere la cosa Y vamos a ver Comprar ¿Dónde está Comunidad? Electromeducoración Superficies Comodidad Actividades Aquí está Una mesa Vamos a comprar Para que jueguen ajedrez Cuesta muy cara Esta está perfecta Para exteriores La vamos a poner por el momento Yo creo que por acá No estaría mal Porque es un buen sitio Para que jueguen ajedrez Pero van a quedar un poco amontonados Así que pues Va a tener que salir en la entrada Aquí justo en la entrada Y vamos a cambiar esta lámpara En esta parte de acá Ahí está Un sitio aquí Ahora unas sillitas Unas sillitas comodonas Estas Estas son muy feas Vamos a ver si no tenemos Como sillas normales Superficies Otra función Actividades No Superficies Monetería Comodidad Comodidad Sillas normales Y una silla Pues este Para que no se queden Con las nachas Ahí como que Atascadas Vamos a elegir otro color Porque no queda con la mesa Que tenemos ahí Un color Verde Verde Para que combine con la casa Ahí está Perfecto Y bueno Vamos a terminar moviendo Este mueble Aquí Para que los que estén jugando Jerez No se queden ciegos Porque es que Luego nos van a culpar De haberse quedado ciegos Tenemos eso Y también creo que necesitamos Algo para entretenimiento Que si no me equivoco Es educatividades O algo para que hagan monólogos Así que Donde están estos ejercicios Aquí está Un micrófono Un micrófono Para que la gente Vamos a ponerlo por aquí Para que el monologuista Pues cuente sus buenos monólogos Y esperemos que nadie Lo quiera tirar a la piscina Ahí está chicos Vamos a seguir con las historias De los del barrio A ver Están ellos ahí Monologuista Puede ser tú mismo Por solito Creo que ya te llevaste muy bien Con ella Así que Vamos aquí abajo A hacer el monólogo A ver Contar chistes Creo que no es lo mismo Creo que el que lo va a poder Nada más admitir Ya sé que estás enfadado Pero es el vecino Es Chinchan Hombre Chinchan No le hagas a que el fuchi Mira el pobrecito Chinchan Ahí con la cara De chiste No espérame Por favor Oh Carcer 5 de gourmet Alcanzado Ya puede preparar La tarta multipiso Oh My goodness Tienes que preparar La tarta multipiso Ya A ver Tocar un instrumento De una hora Que después Eso sigue el concierto Y vamos a festejar De una vez A ver Sopla las velas Tú vas a soplar las velas Coger Colocar Limpia Coger un trozo ¿Dónde está? No Aquí está Aquí está Colocar velas Colocar velas Colocar velas Colocar añadir Añadir vela De cumpleaños Ahí está Ok A ver Tú lo vas a añadir Añadir velas De cumpleaños Ahí está Y Ahí está Y luego Te vas a dejar De hacer el monólogo Y vamos a cumplir Los años De una vez En cuanto tu padre Ponga las velas De cumpleaños Que no sé dónde está Esperemos que nadie Asalte ese pastel Porque este pobre pastel Está súper asaltadísimo Ahí está Velas de cumpleaños Ok Vengan todos No, no, no Hacia abajo Que nadie se lo cura Agarrar de ese pastel A los asesinos A los asesinos Oh my god Oh my god Que yo los conozco muy bien Ahí está Pedir un deseo Probar Soprar velas Celebrar Ahí está Celebrar Y cumplir años ¿Dónde está cumplir años? ¿Dónde está cumplir años? Nadie está agarrando de aquí ¿Eh? O los mato Los Uf Está intacto todavía Ok ¿Por qué no puedes tú Cumplir años? ¿Qué pasa aquí? Celebrar Pues celebrar ¿Por qué no se puede coger un trozo? A ver tú Y tú puedes cumplir años aquí Ahí está Cumplir años Y tú también Vas a cumplir años Tú también Niña Celebrar Ahí está Cumplir años todos Vengan chamacos Deja de bañarte Nadie O sea Tú apestosa Apestosa Cumplir años Celebrar Vamos todos Vamos ¿Qué? Ahí vamos A cumplir años de una vez Ya Todos Todos Sopran las velas Y Ya Eso fue todo Cumplir años Sopran las velas A ver Sopran las velas Necesitamos un objetivo Que sea Sopran las velas A ver Ahí está Objetivo principal Oh No caen instrumentos por una hora Ya pasó una hora Qué rápido pasa el tiempo Wow A ver tú Niño Sopla las velas Tú pues O tú Quien sea A ver No Por Dios No tengo que soplar las velas Por favor El amor del cielo A ver Deja de hacer todo lo que estás haciendo Ah Tú estás festejando ya Ok Y no Ahí está Cumplir años Soplar velas Soplar velas Sopla las Sopla las Ándale Vamos Que se convierte en adolescente Vamos Bien Soplando las velas Está ella Pestosa En su cumpleaños Miren Miren la super adulta Ya está Uy Qué bonita es Wow A ver Seleccionar aspiración Ella va a ser As del anzuelo Entonces Esa Botánica Conservadora Esta sí Quiere coleccionar Todo en el mundo Que tiene que ofrecer Ok Puede ser No Enemiga pública No Enemiga pública Tampoco Pilla prominente Estrella de los chistes Estrella de los chistes No me Ah Fiestera Fabulosamente rica Fabulosamente rica Me gusta Fabulosamente rica O fiestera Sin sociables Establecen relaciones Más rápidas No Ahí está Entendida En los negocios Fabulosamente rica Y por este lado Vamos a agarrarle Algo que le sirva Sí Merancólica Torba Activa Glotona Materialista Que si Puedes admirar Posiciones alteradas Puedes tener suces Cuando se llevan el tiempo Sin comprar nada No Bibliógrafo Genio Puede ser genio Me les ayuda muy bien Extrovertida Segura de sí misma Ahí está Seguro Segura de sí misma Vamos a checar Por si acaso Nos viene bien Otra cosa malvada Freaky Irracible Mezquina Guarra Creativa Ahí está Perfecta Segura de sí misma Perfecta Buenísimo A ver Ahora vamos a poner Las velas A ver Tú también tienes Que cumplir años Tú ven Y ponle velas Al pastel De tu hermano A ver Añadir velas De cumpleaños ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¿Por qué arruinas El pastel de cumpleaños? ¡Uy! Porque son tan inútiles ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Por Dios! Y los demás ¿Cuándo van a cumplir años? A ver Tú Tú Deja de hacer El concierto Muy bonito Concierto Pero necesitamos Que hagas otra tarta Pero ya Preparar comida Preparar una tarta Tarta de hamburguesa Tarta de chocolate Tarta de chocolate Que es súper rápido ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡Es arruinado el pastel De cumpleaños De todos los demás! ¡Eres un descarado! ¡Ay! ¡Tambulín! A ver ¿Tú no puedes Suplir las velas? Así como que El que no quiere la cosa ¡Oh my gosh! Ok Hacer el brindis Un adulto Un adulto proponga un brindis A ver Bueno Pues que lo prepare A ver Guillermo ¿Sabes qué? Vas a recoger un poco Porque es que hay un montón De cosas Tirar Vas a limpiar Estas tartas Recoger Limpiar Sí, yo sé que no tenemos Sitio para prepararlos ¡Oh my goodness! Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Poner en el inventario Necesitamos sitio Para preparar Ahí está Y este también Vamos a poner por acá No queremos nada No queremos nada de esto Ahí está Ya tiene sitio Cocina chica Cocina No, no, no No quieres hacer del baño No quieres hacer del baño Tranquita Ok Si quieres hacer del baño Vale, vale No pasa nada Uy Yuzar Anda Tal vez hacer del baño Que te estás meando Y luego terminas La super preparación A ver, preparación Continúa Tarta de chocolate ¡Oh my gosh! No me lo puedo creer ¿Y cuánto tiempo nos queda? 36 minutos 35 34 Eres una ruina Fiestas Pozolito Bueno, lo menos que Flautita ya cumplió años Está bien bonita Ella, fíjense Qué bonita es Flautita ¡Wow! Es una preciosidad de personaje Y Tamalín Está siendo el mismo niño De siempre Pero bueno Vamos a ver Si podemos hacer que todos festejen Su cumpleaños De alguna forma Porque es que No me lo puedo creer Que nos haya arruinado La fiesta de cumpleaños ¿Habrá una forma De conseguir una tarta Sin que tenga que cocinarla Alguien? ¡Oh! No, 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 no No, no, no A ver Vamos a ver Cumplir años Podemos darte que cumplas años Aquí en estos momentos En estos instantes Mira las nubes No quiero que cumplas años Quiero que cumplas años Que sopares las velas ¡Ay! Pues nada Ni modo Esperemos que ahorita Este Pues no va a poder ser En la fiesta Tenemos una medalla de plata No está nada mal Y ahorita en cualquier momento Vamos a hacer que cumpla años Así que no me importa Todo lo demás Vamos a cumplir años Hoy Todos juntos Todos como familia Estos son todos los globos vestidos Que tienes en el inventario Sí, tenemos los globos vestidos Pobre ¿Qué te pasa? Chin-chan Chin-chan está como que aburrido El pobre La verdad es que no me extraña Vamos a ver si podemos hacer que Que se hagan amigos Ellos dos Venga a jugar con él Que está todavía por aquí Llamar Elogio sincero Vamos a alegrar el día Porque pues pobrecito Chin-chan No, ya está más chin-chan Chin-chan No te vayas Elogio sincero Te voy a dar un super elogio sincero Ah, sí, sí Ahí va Ahí va con su amigo Perfecto Que se pongan a hablar Ahí están Madre hija Son igualitas chicos Son igualitas Excepto por el pelo Pero yo creo que son igual de bonitas Fíjense Y además la moda Me encanta Cómo está vestida Ok, perfecto Ahí está A ver, tú ¿Dónde estás? Vamos a ponerles unas velas Poner velas de cumpleaños Ahí está Vela de cumpleaños Y luego tú, temarín Te vas a venir aquí A soplar las velas Soplar Velas Soplar velas Ahí está Y después tú Le vas a volver a poner Unas velas Poner velas Soplar velas Probar ser glaseado No, a ver Vamos a ver Si vienes No, no, no ¿Dónde fuiste a la escuela? Oh my gosh Se fueron a la escuela Algo me va a dar Me va a dar chicos Algo me va a dar Me va a dar un pituitius Porque es que No es posible Tú también Tú vas a ir dentro de tres días Ok No pasa nada Podemos soportarlo Ok, mientras Creo que nos echa a perder todavía Dentro de nueve horas En cuanto regrese Haremos que cumpla daños ¿Y qué es esto? Esto ya está bien guarrete Y asqueroso ¿Me puede hacer el favor de tirarlo? No, todo va a ser Me encanta esa chica Limpiar Tira todo Miren Qué bonita pareja Señoras y señores Qué bonita pareja Wow Fíjense Ya es super fashion Y la verdad Se me hace que va a lograr Mucho sus metas Vamos a ver Qué tipo de negocios Puede empezar a hacer A ver Es fabulosamente rica Haber ganado Cinco mil sumariones Tres mil novecientos noventa y ocho Casi lo logra Y tener más de diez mil sumariones en reserva Ok, eso es muy complicado Pero de que se puede Se puede Tenemos que hacer tareas Así que estaría bien Que hagas los deberes Ahorita que tienes tiempo Euphoria cumpleañera Y además Muy, muy vacilona Ir al parque Serpilla Serpilla Nada más vacilona Poner cara de tontaina En el espejo ¿Saben qué? Antes de seguir con la tarea Vamos a poner cara de tontaina En el espejo Total Ya estamos en ello A ver Serpilla Vamos a hacer pilla Con nuestra mamá Pues total Este Oh, mira, ahí está Ahí está Serpilla Lanzar mirada pícara ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No supe qué pasó Pero supongo que pasó algo emocionante Está avergonzada Porque privacidad invadida Para saber en qué momento Le invadieron su privacidad La verdad es que no tengo ni idea A ver Tú ¿Qué necesitas? ¿Quieres hacer un super cóctel? ¿Quieres preparar una bebida así? Ya se tira todas esas cosas Que están asquerosas Limpiar Limpia todo, chico Deja de estar Inspirado con la plastilina moldeable Que tienes ahí Que no te sirve de nada ¿Y sabes qué? Vamos a reparar esta radio Que yo creo que lleva años Sin poderse reparar De una manera decente Partitura Continuar con esto también Porque creo que está todo perfecto ¿Ven? Cuando termines ¿Por qué vas cabreado? Si vas inspirado No vas cabreado No nos inventes cosas A ver ¿Qué es esto? Encierro Uy ¿Quieres pasar el tiempo al aire libre? Aquí te entiendo Pero Después de eso Puedes vender De hecho Ay ¿Sabes qué? Para que pases un tiempo al aire libre Te vas a poner aquí A mejorar estas hierbas Que ya ves que están bien apestosas A ver Deshacerse de planta muerta Quitar hierbajos Y vamos a hacer que regue todo Y también que le ponga Compre semillas ¿No? ¿Para qué? Y esto de acá Quitar cosechar Va a estar Cosechar Regar Regar Ahí está Todo eso lo vamos a hacer Que haga Si ya sé que es un montón de cosas Para el pobre hombre Pero de que él puede hacer Lo puede hacer ¿Quién es esta? ¿Qué hace aquí esta? Oye si Judith Álvarez Ya se acabó la fiesta Deja de estar jugando Mira está con cara de aburrimiento Y tienes unos músculos muy raros ¿Eres media gimnasta? Ok Supongo que sí Tiene mal humor jugando ¿Qué clase de persona más rara es? Presentación graciosa Ahora vas a hacer una presentación graciosa Fíjense los musculotes de la vecina ¡Wow! Es esculturista Seguro Fíjense Se la pasa en el gimnasio Y Bueno no se ve mal No se ve mal Tampoco vamos a criticar a la pobre A ver Guillermo inspirado ¿Saben qué? Pues como ella se va a ir a clases Vas a dejar la escuela Vas a dejar la escuela Porque total Aprendiendo ¿Dónde está? Irse de clase pronto Y sí Sí Acepta Vamos a irse de clase pronto Y tú también Irse de clase pronto Todos se van a ir de clase pronto Porque ¿Para qué están en clase Si vas a cumplir años? Ya Vas a cumplir años ¿Estás listo para cumplir años? Yo estoy lista para que tú cumplas años Todos estamos listos para que tú cumplas años Vamos a hacer que tú cumplas años ¿Están listos? ¡Sopla las velas que están apagadas! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Ah, bebé! ¡Perfecto! Ahora ¿Sabes qué vas a hacer? ¡Uy! ¡Tambolín ha crecido! A ver Haz alma gemera Vamos a encontrarle un romántico total Obviamente tiene que ser romántico Y tiene que ser Pues ahí está romántico Romántico, ¿no? Tiene que ser Tienen que ser coquetos Y pueden ponerse Estices y no tienen interacciones sociales ¡Ahí está! ¡Súper romántico! ¡Wow! Me encanta Romántico A tope sirope Y ahora tú le vas a poner velas al plástico Para que tu hermano también cumpla años Añadir velas de cumpleaños ¡Ahí está! Ponse las velas Ponle las velas Y ahora tú también Pozolito vas a Venga Ponle las velas ¡Ahí está! ¡Perfecto! Y tú Pozolito Vas a cumplir años ¿Cumplir años? ¿Por qué haces eso? No, no, a ver Cumplir años ¡Sopla las velas! ¡Venga! ¡Sopla las! ¡Sopla las! Fíjense Son todos los dos adolescentes Pero en estos momentos ¡Venga! ¡Venga! ¡Cumpleaños! Vamos a ver Es que están guapos los dos Están guapísimos Y me gusta su estilo Es que Esta familia Es una familia de guapos ¿Qué pasa? ¿Por qué no las soplas? Soplar velas Soplas velas Pozolito ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! Está entrando la adolescencia ¿Cuál adolescencia? Sí, sí Ya Ya es lo pasado ¡Ahí está! ¡Y! ¡Chuchuruchurón! No te pasó nada Ha crecido Elige un rasgo ¿What? ¿No tienes meta de vida? ¿Por qué no tienes meta de vida? Ok ¿Eres un genio? ¿Por qué no tienes meta de vida? Esto ha sido lo más raro Que he visto mucho tiempo Ok Deportista Genio Y Fan del aire libre Romántico Extrovertido Ambicioso Vamos a ponerle Que sean ambiciosos Ahí está Ambiciosos Aunque no sé por qué No sé por qué Está pasando lo que está pasando ¿Por qué no tienes objetivo de vida? ¿Qué te pasa? No tiene empleo No tiene Ah sí Culturista Pues ya la tiene Ok Pues vamos a buscarle Empleo A Pozolito Que es el único que no ha cambiado Ni de aspecto de nada Es igualito Solamente le ha crecido un poco la nariz Creo Pero es exactamente igual Es muy gracioso lo que le está pasando a él A ver Vamos a elegirle Deportista Ahí está Deportista Porque eres un súper deportista 19 a la hora Vamos a ver qué tal le va en el trabajo Más 100 No sé por qué Porque supongo que le han dado un adelanto Así que ahí está chicos Ahí está Súper día Genial El día de hoy En los del barrio La verdad es que han pasado ¿Quién está? ¿Quién es la que limpia? Hola ¿Cómo estás? Mucho gusto Ni siquiera te presentas ¿Quién eres? A ver Te llamas Carmen Rodríguez Ok Hola Carmen Mucho gusto Vamos a ver Ahí está la familia La verdad es que me encantan Cómo se ven todos Ser muy divertidos Tú tienes que ir a hacer culturismo Alcanzar el nivel 4 de habilidad de ejercicio físico Poner a prueba su límite estando vigorizado durante una hora Saben que yo creo que el siguiente objetivo Ya cuando empiece a trabajar Vamos a poner un gimnasio Vamos a agrandar un poquito esto Que creo que aquí ya no se puede Podemos hacerlo aquí afuera O quitar el piano Y hacer el sitio de entretenimiento afuera Y poner aquí la corredora Porque yo creo que sí va a ser necesario Arregla la corredora Así que es un gimnasio mejor aquí chico El que les parece la corredora Va a ser en esta parte de aquí Que sea un sitio pues personal Que no haya mucho problema A ver Ser gracioso con flautita Vamos a dejar a ellos haciéndose los graciosetes Vamos a ser graciosos con flautita Contarse quieto Contar un chiste privado Contar un chiste privado a flautita A alegrar el día Y también más opciones Ser gracioso amistoso Ser gracioso Ser amistoso Ser gracioso creo que era Contar un chiste Contar un chiste Dobría sobre políticos No un chiste tiktok Siempre es más divertido ¿Qué es esto? Compartir ideas Vamos a compartir ideas con él ¿Dónde está compartir ideas? Si yo fuese alguien que comparta cosas Lo compartiría con cosas amistosas Conocer mejor Porque pues obviamente es tu hermana Y vamos a ver Compartir ideas Hablar con cine amistoso Más opciones Compartir 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 ideas No hay entusiasmo No hay entusiasmo Por pases Presar admiración Compartir ideas Pues no le quiere compartir ninguna idea Pues total Tampoco debe ser una gran idea ¿No? Pues un invento brillante Puede estar bien A ver ¿Dónde estás tú? Pues aquí estás Tamarín Tamarín ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Quieres mirar las nubes con posoritos? No, no Es tan meloso Hacer algo romántico Y mostrar entusiasmos Por interés con alguien Pónganme, chicos En los comentarios ¿Qué quieren? ¿Con cuál de estos Sims Quieren dedicarse a ver El siguiente capítulo? Para saber En cuál de los tres Nos podemos enfocar En el capítulo que sigue La verdad es que ¿Quieren saber qué pasa Con la vida romántica De este flautín De flautín Digo, de Tamarín ¿Quieren saber qué pasa Con la vida ambiciosa De flautita? ¿O ya quieres ver Qué pasa con la vida romántica Si va a ir a buscar a Anne O se va a ser un deportista Antes de todo De posorito Así que nada, chicos Espero que les haya gustado El capítulo La verdad es que Estuvo muy completo Estuvo padrísimo A mí me ha encantado Recuerda ponerle like Para seguir apoyando A la serie Y bueno Nos vemos en la próxima Que tengan un gran día Chao Jord Rinka ¡Sempre lemic